La Policía Seccional de Tránsito y Transporte de Santander realizó la incautación de más de 933.000 unidades de elementos pirotécnicos equivalentes a 750 kilogramos de pólvora en el kilómetro 14 más 100 vía La Fortuna Bucaramanga. Con los controles realizados por parte de la Policía Nacional, específicamente por la Seccional de Tránsito y Transporte, se logra la incautación de 933.486 unidades de juegos pirotécnicos avalados aproximadamente en 56 millones de pesos. Una vez más invitamos a los padres de familia que por favor no manipulen ni usen pólvora en estas festividades. Al ciudadano que transportaba los elementos pirotécnicos se le impuso un comparendo general tipo 4 y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.